¿Sí me puede proporcionar su nombre y su cargo, por favor? Teodoro Juan Manuel López, Presidente Municipal de San Jacinto Milpas. Señor Presidente, ¿sí me podría, ahora sí que nos podría dar a conocer acerca de los trabajos que tiene contemplados a ejecutar en este periodo que es del 2013? Bueno, nos hemos contemplado, primero va a terminar la Casa de la Cultura, Alberto Castillo, segundo tenemos que hacer la remodelación del antro de la iglesia y tenemos que hacer también un drenaje, un drenaje pluvial que tenemos en la calle de Girasoles y Las Rosas. Tenemos la otra también para, bueno, estamos gestionando a través del gobierno federal unas ensementadas y quedamos también en el problema, por ejemplo, ahorita de ser ensementado de la calle Niños Héroes y la Ramonés Rodríguez que comunica a la clínica, el César, que se inauguró, fue en el mes de octubre. Ajá. Tenemos que hacer la meta de obras, dado que es el último año y tenemos que cerrar también el ejercicio antes de que termine diciembre, tenemos que cerrar el ejercicio a lo mejor en septiembre para que en el tiempo también tener toda la documentación para la entrega a recepción que tenemos que hacer. Así es, señor Presidente. En la cuestión de la educación, ¿qué es lo que más se ha abocado su administración? Bueno, en la administración que estamos presidiendo ahorita yo y los demás compañeros, pues ya hemos hecho varias aulas en diferentes instituciones, en todas las instituciones casi hemos hecho aulas, hemos construido baños, hemos construido techados, hemos construido pues varias cosas que al final le tendrán a hacer la educación. Lo que respecta al deporte, por ahí nos enteramos que tiene usted una, ahora sí que pusieron en marcha, una unidad deportiva. Sí, es la segunda etapa que se concluyó en el mes de noviembre y así también estamos en rehabilitación de la cancha que tenemos aquí en el trabajo del puente San Jacinto a Milpas y tenemos también el proyecto de terminar con última etapa de la cancha de la unidad deportiva. Señor presidente, haciendo un recuento de los trabajos, de los logros que ha obtenido o que está obteniendo todavía aún en su administración, ¿cuál obra sería la que usted pudiera considerar como la obra maestra que queda? Pues yo creo que aquí estaría la unidad deportiva, pues lo que es una unidad deportiva que no es solamente para niños, es para todas las edades y la Casa de la Cultura también pues para implementar la cultura en todos los niveles, ¿no? Es en pintura, en artes plásticas, en danza, en música, pues yo creo que es la parte, ¿no? En lo que respecta a la Casa de la Cultura, ¿no tenía Casa de la Cultura San Jacinto a Milpas? Sí tenía, yo creo que esa tiene 21 años que se echó a andar la Casa de la Cultura y entonces ahorita lo que pasa es que no era, era una casa, una casa habitación y no cumplía también con los requisitos para una Casa de la Cultura, entonces tuvimos que demolerla y empezarla a hacerla nueva. Entonces por eso ahorita está en proceso de la construcción, esperamos que, esperemos que en mayo o en junio se esté terminando la Casa de la Cultura. Perfecto. Señor Presidente, ¿cuáles han sido los principales obstáculos a los cuales usted se ha enfrentado? Ahora sí que cuando se encuentra en las gestiones. Bueno, yo creo que hemos tenido todos los compañeros por la capacidad para sacar los buenos acuerdos y que eso beneficie a la comunidad. ¿Ha habido respuesta de parte del gobernador del Estado para ustedes, para sus gestiones? Bueno, yo creo que aquí también nosotros tenemos que entender que nosotros quisiéramos, como nos viene a solicitar la comunidad de acá, que nos vienen a solicitar hoy y luego hoy o mañana que diéramos el recurso. Yo creo que es un proceso primero para armar expedientes, validar los expedientes y ya teniendo los expedientes validados, pues también tenemos el derecho también de exigirle que nos cumpla con lo establecido. Bueno, pero si no tenemos, a veces son compromisos que, como viene a ser la innovación acá en la del CESA, de la pavimentación, pero sabemos que si no tenemos el proyecto, pues tampoco nos va a poder hacerlo. Entonces yo creo que también teniendo ya los proyectos ya bien integrados y validados, pues ahora sí tenemos que ir a exigir ya porque ya cumplimos nosotros con lo que nos corresponde. ¿En lo que respecta al gobierno federal? Bueno, dentro de ahí, de lo que cabe, sí hemos obtenido un mayor apoyo, ¿no? Mayor apoyo menos que aquí el del Estado, por aquí que hemos sacado pura mezcla de recursos. Y en el gobierno federal hemos sacado al 100% las pavimentaciones. ¿Algún mensaje que usted le quisiera enviar, primero que nada, a los habitantes de su municipio y a las autoridades? Bueno, yo creo que las autoridades, antes que nada, pues somos responsables también de que funcione bien en una comunidad, funcione bien. Y la otra, pues tratar de gestionar a través de todos los que integramos el ayuntamiento. Y la otra, bueno, yo creo que también la comunidad debe entender que, pues no tenemos una varita mágica, no tenemos también el recurso, como para decir, hágase esto y se haga mañana, es lo que es un proceso también que se lleva en toda la gestión, ¿no? Y yo creo que, bueno, que nos entiendan primero y también que nos comprendan, también que nosotros estamos luchando y haciéndolo más con todo el esfuerzo que tengamos y la capacidad que tengamos para seguir continuando. Así es. ¿Algo más que desea usted agregar? Pues yo creo que eso nada más y yo creo que otra vez invitar a la comunidad, pues que nos siga apoyando, hasta el momento hemos recibido apoyo de la comunidad. Sabemos también que hay unos dos o tres grupitos que quieren, pues hacer siempre, poner piedras en el camino, pero yo creo que eso no es para una comunidad. Yo creo que cuando estamos acá debemos trabajar para todos. Así es. Y yo creo que si ponen piedras en el camino, es el obstáculo que ponen hacia los beneficios de la comunidad. Bueno, así es. Para ellos se les haría la exhortación de que lejos de tratar de poner obstáculos, que mejor se unan a esta lucha, ¿no? Yo creo que es lo que debemos hacer todos, ¿no? Porque al final de cuentas vienen los tiempos electorales, pero son tiempos, es otro tiempo. Pero primero yo creo que todos tenemos que luchar para tener un pueblo más mejor, ¿no? Tenemos que luchar para que todo lo que está dentro del ayuntamiento funcione bien y toda la comunidad salga ganando. Porque al final de cuentas nosotros estamos aquí. La gente confía en nosotros y tenemos que responderle a la gente. Así es, señor. Hasta ahora sí que muchísimas gracias por esta entrevista y pues estamos para servirle. Gracias a ustedes que se interesa también por publicar los avances que tienen todos los pueblos. Gracias.